So beat the drums cause here comes Thoroughly On off the press, one step back and jazzy Woofie baby, where's the Thoroughly Modern Millie does Bueno, contanos que estamos escuchando en versión original Estamos escuchando Thoroughly Modern Millie de Thoroughly Modern Millie Que es una obra cuya protagonista fue Sutton Foster Que es de las actrices contemporáneas de comedia musical Lejos, mi preferida Que después estuvo haciendo Anything Goes Y sé que ahora va a estar haciendo Sweet Charity Y ya estoy viendo cómo hacer para ir a verla Para ir a verla Sí, porque nunca la vi en vivo Hizo Shrek también Es una actriz que la verdad que es fantástica Canta impecable y además baila un montón Y bueno, la verdad que cuando se dan esas combinaciones Es como un lujo Y la obra no es muy conocida Y casualmente ella en realidad no iba a ser la protagonista Era el backup de la protagonista Y no sé por qué unos meses antes de estrenar La protagonista se bajó y quedó ella Que nunca había hecho un protagónico Y que era re chiquita Tenía creo que 18 años O 20, algo así Y salió a hacer la obra Y creo que ahí fue una gran oportunidad Porque a partir de ahí hizo muchos papeles Y a mí la obra me encantó Toda música de jazz de los años 20 Y es muy divertida Una comedia como muy clásica Así de enredos amorosos Muy simpática Y con unos números musicales fantásticos Vos cuando elegís las obras ¿Tenés oportunidad de viajar? ¿O las leés aquí? A ver, ¿cómo es esto? No, ojalá pudiera haber todas No, no, todas imposibles Pero bueno, alguna que otra ¿Alguna que otra vez viajaste? Mira, la primera vez fui tres veces En realidad fui una Y gracias a que una amiga me dio un mega empujón de ayuda Me imagino Sí, la amiga que me conseguía unos super pasajes Y me fui sola, 15 días Y me vi todo lo que había a mano Vi ocho obras La primera que vi fue Mary Poppins No sé, toda la plata que había para ver obras Claro, muy bien Vi Mary Poppins, vi Newsies Vi Porgy and Bess Avenue Q ¿Qué más había? Todo, Wicked Que la tenía como super preferida Porque la había hecho con un grupo Yo como actriz, digamos ¿Qué más? Un montón de cosas vi esa vez Y después viajé dos veces más En viajesitos muy cortos Y también lo que podía Fui, aprovechaba, tomaba clases de danzas Y veía obras Y vi Matilda Que está hermoso ¡Qué maravilla! Que se supone que el año que viene Viene a la Argentina ¿La obra? Sí Ah, mirá, qué bien Así que Pero como una compañía estadounidense ¿O inglesa? No, inglesa No, no Van a hacerlo acá Ah, bueno O sea, viene la obra Claro, hay un guión Cuando traen la obra Vienen Generalmente vienen Representantes Como a supervisar Y bueno Y todo el elenco va a hacerlo acá A los que amamos Roldan Es hermosa Es una escenografía mágica Con libros volando por todas partes Y letras colgando Bueno, bueno, ya nos vamos preparando Ya nos vamos preparando Ya hay que prepararse Y qué más vi Vianni Estuvo buenísimo La versión de Cenicienta De Rogers y Hammerstein Que tiene la perlita Es cuando ella Se transforma en sus harapos En vestido En 10 segundos en escena Hace así Y tiene un vestido No sabemos cómo Es buenísimo Eso es maravilloso Y después las otras obras Las conseguimos para verlas Por gente que consigue filmaciones Y se las pasan Es muy difícil Porque bueno, en realidad Seguramente mucho no llega No se puede filmar En el teatro Claro, claro Pero siempre hay alguien que filma Claro, cómo las conoces Y para los que Para los que somos fanáticos Ese material vale oro Claro que sí Porque es raro que no se hagan Algunas obras han hecho versiones Filmadas del teatro Por ejemplo, de Víctor Victoria Hay uno oficial Con Judy Andrews Divino para ver De Cats De Rent De Memphis Que es una obra divina Esa también la fui a ver Pero después los demás No las hacen Y es una pena Porque en realidad Nadie que sea fanático Del teatro Va a dejar de ir al teatro Sí Porque tiene un video Por supuesto Es otra cosa Es un poco distinto Y después La verdad Es que la mayoría de la gente No puede viajar a ver las obras O sea, no es que le sacaría público Es más Casi Al contrario Yo creo que Por supuesto Podrías ver la teatro Se difunde a la vez Y después Cuando viene la obra O pasás por algún lugar Donde está Más ganas de verla te dan Pero bueno Por suerte hay gente Que igual es el trabajo De difusión Por los costados Y bueno Podemos ver las obras Y a veces con unos videos Que se ve horrible Porque lo filmó alguien Con una camarita en la mano Sí, movido Pero bueno Pero bueno Se ve Nada O sea, escuchando Sacando el guión de oído A veces en internet Aparecen guiones Aparecen pedacitos Aparece gente fanática Que pasa el guión Y vas armándolo Y vas armando Y bueno Vamos haciendo la traducción Y consiguiéndolo Un trabajo arqueológico Y hablando Sí, trabajo arqueológico Hablando de trabajo Y hablando de hacer Y hablando de disfrutar También del teatro Llega nuestro momento Del programa Donde Nuestra agenda cultural Nos acompaña Y bueno Podemos recomendar Cosas a hacer En esta ciudad Con tanta Y tanta Tanta Oferta cultural Constante De la cual hicimos Como siempre Un recorte Pero bueno Vamos a compartir Con ustedes Y por supuesto Con vos Y ya te veo ahí Mirando mi cuaderno Donde anotamos Lo que Bueno Lo que se puede hacer Vamos a empezar Por algo que hace tiempo Que está Que está Como instalación Bajo Bajo La autopista Donde se encuentra La Lucina del Arte Hay una instalación De luces Muy muy interesante A partir de las 19 horas Se puede disfrutar De ese espectáculo De luces Que consiste En 160 artefactos De luz Que están Programados Para Determinadas Para Más que proyectar Bueno Sí Para mostrar Determinadas imágenes Efectos lumínicos En tridimensión Allí Bueno Frente a la Lucina del Arte Si vas a ver Un espectáculo En la Lucina Te quedás a las 19 Y podés disfrutar De este Maravilloso espectáculo Gratuitamente Allí debajo De la autopista ¿Qué tenemos? Tenemos tanto Bueno ¿Seguimos con esto? Bueno Vamos a hablar ahora De algo Que sucede Allí En Santelmo En realidad Sucede Desde Santelmo Pero sale Desde la Boca Porque esto es Trekking urbano Sí Para los que tienen Ganas de caminar Va a ser Una caminata Por supuesto Con una hora En principio De almuerzo Por Muchísimos barrios Buenos Aires Disfrutando del aire libre Saliendo De Pedro de Mendoza Al 1800 Nueve horas De caminata Por La Boca Santelmo Montserrat Puerto Madero Recoleta Y Palermo Con guías Turísticos Que explican Por supuesto El arte La historia La cultura De esos barrios Muy interesante Por supuesto Para ello Hay que anotarse En una web Que tiene que ver Bueno Con ello Que es Bueno Conociendo Buenos Aires Para bueno Para un miércoles O un domingo A partir de las 10 horas Poder hacer este recorrido Tenemos también Uy Tenemos muchísimo Pero vamos a seguir con esto Por supuesto Tenemos Conciertos Porque Se viene el festival Y a vos te va a gustar mucho A mi también me gusta A ver El festival internacional De jazz de Buenos Aires Uy que lindo Que empieza el 23 Esta semana Y sigue hasta el 28 de noviembre Tan solo 5 días A pleno Para disfrutar Conciertos Muestras de fotografía Por supuesto Masterclass Entrevistas Charlas abiertas Con intérpretes Clínicas instrumentales Y bueno Sesiones de cine también Se termina Por supuesto Este festival Con una jazz Sesión Maravillosa Con muchos músicos Tocando en vivo Bueno Para ello Las entradas Se consiguen En corriente 728 De lunes a viernes De 10 a 20 O los sábados De 14 a 20 Y bueno Hay que apurarse Un poquito Porque en general Se agotan pronto Pero bueno Es una buena oportunidad Para ver Muy buen jazz Del mundo ¿No? Nos vamos a Algo que sucede No aquí Sino un poco más lejos Sucede en Pinamar Porque es el primer Festival de literatura Y arte de Pinamar Y va a suceder allí En el viejo hotel Ostende En homenaje Al Grand Saint-Supéry Que en su momento Estuvo su estadía En la habitación Nuevo 51 De ese maravilloso hotel Que en Ostende Y esto va a suceder Este 25 Perdón Este 26 Y este 27 De noviembre Este fin de semana Largo Sábado y domingo Allí en Ostende Donde además va a haber Bueno Caminatas Que tienen que ver Con el entorno Del gran hotel Con la pequeña Casita de madera Que hizo construir En aquella época El presidente Frondizi Para sus hijos Para que jugaran Y también También la posibilidad Por supuesto De hacer Caminatas Por esa playa Maravillosa Que sostende Conocer la primer casa Que se construyó En Ostende De la familia Robet Todo esto sucede Más allá Con muestras de arte Música En vivo Y demás Bueno Un fin de semana Distinto Para los que quieran Tomar el auto O viajar un ratito Hasta allá Unas cuatro horitas Pero bueno Me parece que Que es cerca Dentro de todo Es cerca Seguimos también Para los más chicos Y los más grandes También Porque por supuesto Todo se comparte Tenemos la posibilidad Que me parece Maravilloso Y tiene que ver Con Bueno Con gran muelle Porque no lo sabíamos Y de hecho Nos enteramos Uy He chocado con el micrófono Que hay paseos Gratuitos En bote Es decir Podés remar Con un guía Con alguien que te guía Hasta diez personas Entre adultos Y chicos Gratuitamente Para conocer Por ejemplo Los edificios Que están En Puerto Madero Por ejemplo Podés conocer El puente de la mujer Podés conocer Bueno Por supuesto Ver el museo Fortabat Desde el bote Un remo Interesante Un buen día de sol Esto sucede Los miércoles Y los domingos También se sale Del dique Cuatro Y allí Bueno Por supuesto Ves las fragatas Que están también En el puerto Pero bueno Una manera distinta De conocer Buenos Aires Navegando Remando Además Con un instructor Que te enseñe A remar Sin ningún peligro Porque bueno Por supuesto Van con chalecos Salvavías Y demás Bueno Alguna propuesta Interesante Distinta Ahora Con el calorcito Todos queremos Hacer cosas Al aire libre Y tener cerca El agua Por supuesto Así que bueno Esto es gratuito Así que hay que anotarse En baremo Con belarga Baremo Arroba Buenos Aires Gop Con belarga Punto ar Con una inscripción Previa Para disfrutar De esto Y también Puerto Libro Nos dice Que como el 28 No vamos a tener Programa Porque es feriado Es feriado largo El 2 y 3 de septiembre En Puerto Libro Sucede Un diciembre En papel Un diciembre En papel Que tiene que ver Con una exposición Y venta De libros Seleccionados Con objetos En papel Con encuadernaciones Artesanales Con libros Pop-up Tarjetas Y demás Pero además El sábado Con dos propuestas Para disfrazarse Con papel Para hacer Por supuesto Vestuario En papel A las 12 horas Y otro encuentro A las 18 horas Así que bueno También desde Mediateca Puerto Libro Para los que No tan lejos Y además conocer Un lugar interesante Con casi 4.000 libros Algo distinto Para compartir Así que esta es Nuestra agenda cultural De hoy Y ya casi Casi en el final Del programa Vamos a A escuchar Un último tema musical Que nos acerca A Glenn Para ya después Despedirnos Ya nos tenemos que ir Se nos pasó Muy muy rápido Vamos a escucharlo Entonces Chao 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, eso que escuchamos será Take Off With Us de All That Jazz. Es Super Bob Fossey. Super Bob Fossey porque queríamos despedirnos con él, con esta maravilla. Y agradecerle por supuesto a Dani esta tarde tan teatral. Fue un placer. Tan musical. Y bueno, que nos comentes cómo nos contactamos con vos, con Ayelenco. Se pueden contactar con Ayelenco por la página de Facebook, que es Ayelenco Comedia Musical. O por nuestro mail, que es Ayelenco Comedia Musical, arroba gmail.com. O me pueden buscar a mí con mi nombre artístico, que es Dani Francis, que no es mi nombre verdadero. Que no es tu nombre real. No, Daniela Franceschi me llamo. Pero como trabajo mucho en escuelas y no quiero que todos los niños me busquen en Facebook hasta que hayan egresado. Claro, por ejemplo. Claro. Estamos ocultos. También pueden contactar a mí para enterarse de las novedades de Ayelenco. Porque bueno, esperamos el año que viene poder abrir nuevos grupos por Zona Norte. Por Zona Norte. Ah, bueno. Encantados los que vivimos en Zona Norte, entonces. Dani, Daniela, un placer tenerte aquí en este lugar de encuentros, en este gran muelle. Hace mucho que teníamos ganas de invitarte. Se dio ahora. Y bueno, buena semana para todos también, para todos los que nos están escuchando. Muchas gracias a Glenn por haber estado en la cabina haciendo que esto saliera online. Y bueno, desde mí será hasta el lunes próximo. No, hasta el lunes próximo. Perdón. Es feriado. Yo voy a estar en el Flip. Voy a estar allí en Pindamar, en Ostende. Así que bueno, nos encontraremos el primer lunes de diciembre. Seguramente con nuestra columnista, la doctora Silvia Barredo. Y será una muy buena semana de primavera, esperemos para todos. Gracias por haber venido y chau. Hasta el otro lunes. Muy buena semana. Gracias a todos. Chau. Soy Cecilia Fernández. Al aire. Radio Bar. El link perfecto entre la música y tus neuronas.